Amigos, quiero presentar para ustedes el salmo del domingo sexto de nuestro tiempo de Pascua. Espero que les guste, lo disfruten y lo canten muy bien en su misa. Las notas son las siguientes. Los acordes son mi menor, la, re, do, la menor con séptima y después sol. Las estrofas. La, do mayor, mi menor, re, mi menor, si menor, la séptima y después re. Vamos ahora a cantar todo el salmo. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su diestra y su santo brazo. Le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. San Juan. Un canto nuevo, Dios nos ha mostrado su amor y su lealtad hacia Israel. Bien, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya. Bien, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya. Aleluya. Y así le voy a cantar el estribillo y una estrofa y voy a introducir un poquito la música cuando está el salmista en el ambón para que vean cómo podemos acompañar este salmo ya lo más litúrgico que se pueda. Se introduce la melodía para que el salmista vaya recordando las notas y también para que el pueblo se vaya familiarizando con la melodía y lo puedan responder más fácilmente. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya. Siempre la estrofa tiene un sonido más fuerte, perdón, el estribillo tiene un sonido más fuerte porque canta todo el pueblo, porque es lo que se repite. Ya la estrofa siempre se le disminuye lo que es el volumen o el sonido del acompañamiento. Tiene que ser tranquilo, no tiene que saturar al que está cantando el salmo, simplemente acompañarlo. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya. Muy bien, espero que les haya gustado esta pequeña explicación que nos puede servir de mucho. Dios los bendiga a todos, que tengan una muy bonita semana. Soy su amigo Pater Fausto Osuno.